Informativo PRI Analítico Plural e independiente Con los temas de actualidad Informativo PRI Director Benjamín Lozada Posada En la emisión 1297 En nuestra emisión 1297 En vivo y en directo Televisión satelital A través del satélite NSS Newscais 806 Para Colombia y el mundo Esta rueda de negocios Dedicada a Boyacá Boyacá departamento ubicado en el corazón de Colombia Celebre en el mundo Por la exportación de esmeraldas Un hombre que hace función social La fundación Ayúdanos a ayudar Fabio Ramírez Ayúdanos a ayudar La responsabilidad social empresarial De las esmeraldas colombianas Sí, muchas gracias Benjamín De habernos invitado Gracias también a la Asociación de Empresarios Boyacenses Que nos está colaborando En este proyecto Tenemos un proyecto En el occidente de Boyacá Exactamente en Quípama Con el Instituto Técnico de la Floresta En los cuales estamos capacitando A los muchachos de esta región Para que aprendan El oficio de la joyería Boyacá como Departamento Exportador de Colombia Decimos Boyacá Exporta esmeraldas tradicionalmente ¿Desde hace cuánto se están exportando Esmeraldas colombianas? Eso llevan muchísimo tiempo Es de la época de la colonia De los españoles En los cuales Por pura casualidad Encontraron una esmeralda En el casco de un caballo Y ahí empezaron A explotar las esmeraldas Para quienes nos están viendo En todas partes del mundo Ustedes saben que En Newscase 806 El satélite de la señal Teleamiga Cubre desde la Patagonia Hasta Estados Unidos Y la huella también llega A España y a Portugal Pueden llamarnos Al código de Colombia 57 En directo por favor 57 código de Colombia 1 código de Bogotá, Colombia Desde donde originamos Teléfono 287-8355 571-283-8355 Para los empresarios De cualquier parte del mundo De América De Europa Que quieran participar En esta rueda de negocios En vivo y en directo 571-287-8355 Para quienes están viendo La señal Teleamiga En Colombia Tenemos un número gratuito 018-115-116 018-115-116 Para teléfonos Solo en Colombia Esmeraldas Esmeraldas de exportación Sí, quería comentarte De este producto Es un producto Que hemos hecho De la murraya La murraya En un momento No se aprovechaba Se botaba Y hoy en día Para apoyar A estos jóvenes Que están trabajando En la región minera Y que no tienen La oportunidad De una gema costosa Estamos promocionando Este tipo De producto Que se llama murraya La murraya Es una parte De la esmeralda En la esmeralda Está la esmeralda Está la pirita Está el cuarzo Y todo reunido Hemos sacado Este tipo de productos ¿Dónde consigo Estas esmeraldas? Dejemos en esta rueda De negocios Teléfonos, direcciones Es el informativo PRI Televisión Dedicado A la rueda De negocios De Boyacá Emisión 1297 En directo Sí Esto Tenemos un comercio Que es comercio en línea Este comercio en línea Lo podemos visitar En tres veces www.fecolombianjems.com 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 www.fecolombianjems.com